Así, siempre sonrientes, agradecidos y felices, los niños de la Fundación Misión, Solidaridad, Esperanza y Refugio Fundamiser recibieron de manos de Richard Aguilar instrumentos y elementos deportivos por 12 millones de pesos del programa Encuentros con Mi Gente, que lideró el exgobernador de Santander durante su mandato. Nos sentimos muy motivados porque nunca habíamos escuchado que desde el departamento se dieran esas iniciativas. Nos inscribimos, nos llamaron, nos visitaron y nos dijeron, preséntense en tarima. El beneficio fue más allá de lo material y les permitió a los niños desarrollar y afianzar aún más sus capacidades. Un gran complemento para la formación de los chicos en el área deportiva, también en su desarrollo de habilidades y mejoría de destrezas. Fueron 47 microempresarios barranqueños los que participaron de la iniciativa de innovación social que ayudó a familias emprendedoras y colectivos culturales a fortalecer sus unidades productivas y contribuir a reducir la pobreza en el departamento. Por eso Richard Aguilar quiere llegar al Senado de la República para continuar generando oportunidades para el emprendimiento en el país. ¡Gracias Richard!